¿Quién lo hizo mejor? Solamente ustedes Tienen la potestad de decir Quien pasa la próxima ronda Quien gana hoy Quien canto mejor Entra ahora mismo TelemundoPR.com Vota por uno de ellas Es la realidad Mas tú no conoces El papel Que la vida me hace actuar Nashua, Surielis y Damaris Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Quien pasa la próxima ronda En el Open Talent Show Por 10 mil dólares Se lo digo ahora Voy a una pausa, vengo rápido Este Puerto Rico gana, vengo ya Ay Lola ¿Qué hago? Baila sola Muchacha